Tu mano adornada, decidida, descorre la cortina y la luz. Ahí está. Estoy aquí, estoy viva, no me fui, aunque aún no sé que casi lo olvidaré. Luz blanca, luz de buscar, luz clara, luz de no olvidar, luz de amor. Luz de amar, los dedos enredados, anhelados, descubren los destellos de la luz. La luz más hermosa, la luz de mi hogar, es la luz que quise apagar. De ventanas y persianas, busqué la noche y la oscuridad. De huracanes, tempestades, no dejo de alumbrar. La luz más hermosa, la luz de mi hogar, nada la puede apagar. Luz blanca, luz de buscar, luz clara, luz de no olvidar, luz de amor. Luz de amar, luz sonriente, consciente, es la luz que ahora espero cada despertar. Más hermosa, la luz de mi hogar, luz la luz que marcó. Mi hogar, luz de acudir la luz se podría testar. Si lo hay más atribunal, min trulyλáis la luz. Mi hogar es hasta habr alrededor. Más hermosa, la luz de sabiduría incluso se necesite la luz se despa saltarse. Más hermosa, la luz de vernalte y el jardín, Gracias por ver el video Gracias por ver el video